Quiero componer ahora la mejor gaita del mundo Con sentimiento profundo, con cariño y sin demora ya se me va El tiempo que estoy viviendo siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar Quiero componer ahora la mejor gaita del mundo Con sentimiento profundo, con cariño y sin demora ya se me va El tiempo que estoy viviendo siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar Ya viví la realidad, ya me siento realizado porque bastante en Haitia Llamo a la chiquinquirá, ya viví la realidad, ya me siento realizado porque bastante en Haitia Llamo a la chiquinquirá Quiero componer ahora la mejor gaita del mundo Con sentimiento profundo, con cariño y sin demora ya se me va El tiempo que estoy viviendo siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar Quiero componer ahora la mejor gaita del mundo Con sentimiento profundo, con cariño y sin demora ya se me va El tiempo que estoy viviendo siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar La mejor gaita del mundo La mejor gaita del mundo se canta con emoción Y un sentimiento profundo, con cariño y sin demora ya se me va El tiempo que estoy viviendo siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar Y un sentimiento profundo, con cariño y sin demora ya se me va El tiempo que estoy viviendo siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar Todo mi amor lo entregué, a mi gran china adorada, a mi suria idolatrada y a la gaita que cante Todo mi amor lo entregué, a mi gran china adorada, a mi suria idolatrada y a la gaita que cante Quiero componer ahora la mejor gaita del mundo Con sentimiento profundo, con cariño y sin demora ya se me va El tiempo que estoy viviendo siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar Quiero componer ahora la mejor gaita del mundo Con sentimiento profundo, con cariño y sin demora ya se me va El tiempo que estoy viviendo siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar Siento que me estoy muriendo y se las quiero dejar